Hey, hey, yeah, ladies, ladies, you just taste like candy, you taste like candy, I gotta have some of that motherfuckers, give me some of that candy, legend, daddy, linky talk, yo, hey! Ese culito me tiene empezando, estoy loco en meterle con todo, yo el que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo contó, se ven tan duras que no me importa a ti, son naturalos de silicón, Tengo un bajón de azúcar y esas negras te digo real lo que son, son un bombón, son un bombón, son un bombón, son un bombón, 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 la cola de las botellas la reina detectó la mamá masota baila tu cuerpo alegría macarena se me paró el ticapulo que te rompe la vena yo no te voy a coger pena lo tengo como una pena te voy a comer de desayuno y de cena bom bom pégalo del techo rompe la casa vibra con cirugía sin graza bom bom pégalo del techo rompe la casa vibra con cirugía sin gasa ese culito me tiene pesando estoy loco meterle con to' to' el que te como to' lo que quiera está bien rico y se me lo costó se ve tan dura que no me importa a ti son naturalos de silicón tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son son un bombón son un bombón son un bombón bom bom muevese bom muevese bom 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 son un bombón son un bombón son un bombón bom bom muevese bom muevese bom muevese bom 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 muévese bom bom muévese bom bom no como en la brega dale muévete ese coso que tu me tiene aquí bajando kilos llego a tus generales manda más el matatán tu sabes que ese pelotón te lo fusilo quema calorías con el cardio va a correr los lakers que llegaron los warriors yo soy la corriente siente los kilovatios un tigre es un tigre dentro y fuera del patio bom bom paquio pa' llevar paquio pa' llevar tú quieres la orden bom bom paquio pa' llevar paquio pa' llevar tú me dices en dónde ese culito me tiene pesando estoy loco meterle con to' yo si no he cerrado lo que yo tenía que lo mismo Draws con un bombón sol a un bombón para la brega baja rom años chileno Pa' qué o' pa' llevar, tú quieres la orden, pa' qué o' pa' llevar, pa' qué o' pa' llevar, tú me dices en dónde.